Los pueblos originarios. Sería correcto llamarlo así. Me parece que hay un error garrafal en estas palabras. Usado maliciosamente por la izquierda e indigenistas para fomentar un separatismo dentro del pueblo de Chile, dejando a los supuestos pueblos originarios como ciudadanos de primera y a los chilenos como ciudadanos de segunda, como si fuesen algo ajeno al pueblo común chileno. Pero les cuento un secreto estimados. Los pueblos originarios no existen. Bienvenido al canal del Viejo de Historia. Dado que antes que existieran muchas de las culturas que conocen en el día de hoy, son a nivel histórico jóvenes, pertenecientes en algunos casos a uno de los últimos periodos de formación agroalfarera o semialfarera. Entonces, ¿había otra cultura antes de ellas? Pues claro que sí. Antes que los araucanos existiesen como tales, estaban los pitren, estaban los yoyeo, estaban los vato, los molle, los aconcagua, los cabusa, los pica, entre otros. ¿Estos que mencioné no son originarios? ¿O solo son originarios aquellos que a la izquierda les place? Son del 200 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo. Pero hay más. Están los Chinchorro, Pilauco Bajo, Tahuatahua, Monteverde. ¿Ellos son los originarios de nuestro país? Sí y no. Son los primeros en asentarse. Pero no se originaron de acá. Lo que sí dieron es el origen a múltiples grupos disgregados por todo Chile a cazadores-recolectores y que luego, por influencia del norte, atravesaron a un nuevo estadio cultural. Así que los Mapuche, Viaguitas, Aymara, no son originarios, sino otros grupos le dieron orígenes a ellos por medio de cientos de años de avances culturales. Así que si vamos con el argumento de temporalidad, podemos decir que la cultura Monteverde, Tahuatahua y Chinchorro son los verdaderos originadores de múltiples culturas en Chile y a través de miles de años de nomadismos e interacción con otros pueblos. Por otro lado, tenemos el argumento del mestizaje. Si no les bastó el primer argumento, vamos con esta perlita. ¿Les suena esta palabra, mestizaje? Desde que llegó el español al territorio chileno, éste en su mayoría eran hombres, para no decir que el 99% de ellos. Y se empezó a mezclar con las mujeres indígenas, sobre todo con las pertenecientes a cacicazgos pacificados y amigos. Pero la interacción y la intensificación del mestizaje lo vemos claro entre el siglo XVII y XVIII, eliminando por completo la homogeneidad racial de los indígenas chilenos, con excepción de los fueguinos. En otras palabras, ya en el siglo XIX en Chile, ya no había pueblos originarios, sino chilenos, nacidos del mestizaje entre indígenas y españoles. Pero ustedes dirán que los indígenas son aún estos grupos que mantienen las tradiciones ancestrales. Les respondo, son mestizos anacrónicos, pero no lo tomen a mal. Respeto que guarden y conserven las tradiciones y culturas de antaño. Claro, las tradiciones que son apropiadas y son de resguardar. Y sobre todo, que resguarden estas tradiciones frente a un mundo globalizante que desgrega y diluye toda expresión que no sea anglosajona. Todos poseen un grado de mestizaje con un pueblo indígena. La pregunta es, ¿quién es indígena y quién no es indígena? ¿Y quién no les dado que todos tienen sangre de algún pueblo prehispánico? En definitiva, todos los chilenos somos mestizos. Por eso, somos chilenos. Tercer argumento. El argumento de origen, antes que nada, ¿originarios de qué? ¿Los pueblos originarios de qué? Antes de Chile no había nada, no había naciones. Habían pueblos que solo llegaban a ser casicasos, sin contar a los incas en su expansión. Pero cuando uno usa la palabra origen, tiene tres acepciones. La primera es, ¿principio nacimiento o causa de algo? Sí y no. Por sí solo, no dan origen a Chile, ni dan origen a algún proyecto que tenían en mente. Los incas eran los únicos que tenían un proyecto a futuro, expandir su imperio. Pero los afrocanos estaban en guerras internas entre caciques y nunca hubo un deseo de generar algo como una nación. La segunda acepción, patria, país donde alguien había nacido o donde tuvo principio su familia o donde algo proviene, tampoco existía. El sentido de patria como sentir amor por su tierra, no existía. Algunos araucanos luchaban por una mezcla de defender su propiedad y otro, por cierto, amor a sus tierras, pero no como la haría un chileno bien nacido de hoy. Y la tercera acepción, de ascendencia, sí y no. Los indígenas son tan necesarios como los españoles para dar origen al pueblo chileno. Así que no es una absurdez decir que los españoles son un pueblo originario. Dieron origen a los chilenos junto a la sangre india. Por ende, no dan origen a Chile. Sin España no dan origen a nada más que a la consecutiva y lenta evolución cultural en que vivían, las guerras intestinas o ser sometidos por los incas. Pueden hablar mucho de los indígenas, pero sin los españoles no hay Chile. Recuérdenlo, por favor. Cuarto argumento. Argumento de la superioridad y segregación. Me gustaría mencionar el capítulo 2 de la nacionalidad y ciudadanía de la Constitución. Artículo número 10. Son chilenos los nacidos en el territorio de Chile. Por ende, todos aquellos que nacen en Chile son chilenos. Todos los que nacieron en Chile desde el siglo XIX son chilenos. Desde los albores de la república hasta el día de hoy. Tengo entendido yo. No existe ley que diga hay chilenos y pueblos originarios. Todos son chilenos, ya sean mestizos comunes y corrientes, y mestizos que practican las tradiciones indígenas. También hay alemanes, croatas, italianos, palestinos, judíos, franceses, etc. Todos aquellos que nacieron en Chile son chilenos. Dejen de joder con ese apartheid de decirse que son descendientes de changos. Y merezco esto y esto y esto y aquello. Es irónico, dado que este pueblo, como su idioma, se extinguió en el siglo XVIII y hay gente que se dice ser descendiente de ellos. Aunque usted se identifique con cualquier pueblo precolombino, y ya sabiendo que usted solo es un mestizo, y más aún usted es chileno, y que lo llene de orgullo. Practique lo mejor que hacían los indígenas, pero no olvide que usted es chileno. Y si usted no lo siente, usted es una patria sedicioso. Luego está el argumento lingüístico. Recordarán ustedes que hace unos años atrás, en los libros de historia se usaba para referirse a todos los pueblos antes de los españoles la palabra precolombino, prehispánico, ¿Pero la palabra originario no existía? La palabra originario no existía en los libros de historia, dado que esa palabra fue hecha con fines políticos, al igual que las creaciones de las banderas indigenistas. Pero es como la palabra mapuche. Esta no se usaba. Se usaba la palabra araucanos, o entre círculos más elevados, la palabra reches. Pero mapuche es una falsa englobación de todo el pueblo de habla mapudungún, para ser usados con fines políticos y dividir la Araucanía y tomar sus tierras, para fines inescrupulosos. Es muy similar cuando los comunistas usan la palabra pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Son ellos? ¿Somos todos? Y la verdad son todos aquellos que sirven a sus fines, tanto como los tontos útiles, tanto como los dirigentes de las insurrecciones. Recuerden, y se lo dice un profesor de historia realmente instruido. Nunca más use la palabra pueblos originarios, sino pueblos prehispánicos, o pueblos precolombinos. No le sigan el juego al robo del lenguaje por parte de la izquierda. Y no solo yo creo esto, sino alguien de la talla del historiador como Sergio Villalobos, que en el diario financiero, el viernes 14 de febrero del 2003, dijo esto, referente al informe emitido de la Comisión de la Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas, Sergio Villalobos dijo, la pregunta del periodista dijo, ¿qué elemento de la historia considera que han sido falseados? Y don Sergio Villalobos dijo, Para empezar, el documento se refiere a un pueblo originario, sin tomar en cuenta que el mismo desapareció en el siglo XVIII. Desde esa fecha para adelante, lo que quedó fue una colectividad mestiza, araucano-hispano-chilena. Hablar de pueblos originarios en Chile no tiene ningún sentido, porque no existen actualmente. Quizás en la isla de Pascua o entre los Aymaras se podría considerar su existencia, pero en el resto no. Los habitantes de la Araucanía no son distintos, son chilenos como cualquier otro. Por lo tanto, desde ya surge una anomalía conceptual que deriva una falsedad base que sustenta el informe. Ahora, el periodista pregunta, ¿considerar esta inexistencia de pueblos originarios anula prácticamente todos los cuestionamientos acerca de la condición indígena? Y don Sergio Villalobos responde, pero es que si son iguales a todos los demás chilenos, los cuestionamientos que surgen y que son pertinentes en la actualidad son otros. Debería preguntarnos, ¿por qué efectuar una diferenciación que no corresponde? ¿Por qué hacer políticas discriminatorias positivas? ¿Por qué tenemos todos los chilenos que remediar una supuesta violación de este pueblo? No estoy de acuerdo. Ahora, escuchando a alguien de la talla de Sergio Villalobos, un historiador, decir que los pueblos originarios no existen hoy en día, entonces nosotros podemos decir en conclusión, estimados chilenos y todo oyente extranjero, los pueblos originarios es una mera mentira por parte de la izquierda para utilizar grupos anacrónicos con pura finalidad segregadora, con claros tintes de superioridad frente a sus pares que en realidad somos iguales y con fines políticos que benefician a la izquierda con sus mentiras desde siempre. Les digo a todos los chilenos, siéntanse orgullosos de pertenecer a este país conformado por la guerra y la paz, la sangre y las lágrimas, el trabajo como los frutos, las derrotas como las victorias. Ese es nuestro país. Si les gustó el video, suscríbase a mi canal y este es el Viejo de Historia.